¡A las niñas les gusta el voleibol! ¡A los niños les gusta el voleibol! ¡Y a los hombres nos gusta la lucha libre! ¡Eso es un combate a tres caídas en Bajo Las Capuchos! ¡A las niñas! pres. No, para nada. No, ¿sabes qué? Ah, ¿no la hace feliz? Híjole, qué veo, ¿eh? No, no, no. Bueno. Qué mala persona es. ¿Sabes qué? No, no, pero no fue por eso. Lo que pasa es que, digo, ya sé que el maestro. Es el temor de saludos. Le mando muchos saludos. Sí, estamos hablando de política, estuvimos hablando de política, pero pues los tiempos eran de esos y ni modo, ¿no? Y nada más que yo iba a decirles que ayer me tocó este ser funcionario de casilla. Aquí está mi voto. Mira, 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 ahí te pusiste, justamente te pusiste, ahora sí que te pusiste el tubo en el hocico, ¿ya viste? Sí, se ve bonito. Se ve bonita. Muy bonita. Pues atasques entonces. No, vas a ver. Y bueno, este, y la verdad es que sí estuvo muy peleagudo, estos güeyes del INE hacen cada, bueno, la verdad es que eso también tuvo que ver con los partidos políticos. No me vas, no me vas a creer, Mau, que fueron fácil unas veinticinco o treinta actas que tuvimos que llenar y todas complicadas, puras pendejaditas. O sea, puro pinche sistema burocrático para hacer las cosas más lentas. A lo bestia, a lo bestia, que si al mugroso gato se le cayó un pelo, ah, y en el acta. Y si no se le cayó también y en el acta. No mames, güey, o sea, está cabrón, pero bueno. En fin, ya vivimos una buena jornada democrática, este, ahora sí que ya tenemos nuevo presidente. Electo. Electo, y este, ¿cómo se llama? Y bueno, pues que nos vaya bien, ¿no? A ver qué chingados pasa. Yo ya no quiero criticar a nadie, ni mucho menos. Nada más déjame decirte que tanto Anaya como muy diferentes a como estuvieron en campaña. La verdad es que yo agradezco ese tipo de situaciones. Yo creo que llevarse la fiesta en paz. Y y ya es otro pedo. Y ¿saben qué? Nosotros nos vamos a regresar a hablar de lo que a nosotros nos compete. Pero me nada más deja de aquí les comparto algo que hace rato escribí en el Facebook. A ver, viene de ahí. Y dice de mi ronco pecho, ahora díganme, ¿cómo vamos a unificar una sociedad que se desprecia a diario llamándose nacos, ignorantes, chairos, godines, fresas, mis reyes, milenias, ladies, rateros, corruptos, y cuanto apelativo y adjetivo peyorativo se vayan presentando? ¿Cómo quitarnos etiquetas tan arraigadas, vicios, ideas, manías de ideologías estereotipadas? Por ratos quiero convencerme de que no vivimos en una sociedad fracturada, que no tenemos un tejido social raído, que casi transparenta y que la debilidad se rasca. Nos estamos leyendo, no nos hagamos, nos estamos ojeando sin discreción para saber quién se la está pasando a toda madre y quiénes son las que se la están viendo negra y tenebrosa. ¿Para qué? Pues para chingar nomás, como es costumbre, como si la democracia fuera un pinchurriento partido de la selección, como si en un país todo fuera como lo que pasa en un estadio, como si al salir de haberte la rajado por 90 minutos, podrías llegar a casa y decir, perdimos, pero al siguiente partido voy a llegar más cabrón, más preparado. Fue culpa mía, el pendejo fui yo, y siempre criticé primero mis acciones y capacidades antes de empezar a hablar mal, bien que pudo haberte ganado hasta por default. La voz de esa victoria, a mi gusto, suena lastimada y queda afónica, porque falta suturar con la disculpa del que todo ataca, incluso después de la victoria. Hagamos patria, mata una ofensa antes de que tu boca salga, y ponte a trabajar por este país, por tu familia, por tus hijos, ya no hay de otra. Ya, fin del comunicado. Bonito, bonito pensamiento, la verdad es que lo leí hace rato. Bueno, ya vamos a la lucha, y evidentemente en este, en esta entrada, en este teaser del programa, pues vamos a hablar ahora sí ya como que más directamente del tema. ¿Y qué tenemos hoy, querido? Ah, antes de que tengamos algo, déjeme decirles que este que acaba de hablar con su ronco pecho, es el macho supremo, ¿Cómo se llama? Lomo plateado, axila azulada. ¡Woohoo! Él es ni más ni menos que Mauricio, el tigre, ¡águate! ¡Au! Ya, 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 ya listo para comenzar otra semana con mucha energía. Inipex, pues, este, ya las cosas se dieron, ya la cosa cayó por su propio peso. Tenemos presidente, a la chingada también ya la selección mexicana del mundial, y entonces, bueno, pues, no hay ni otra, más que, pues, se está trabajando aquí, ¿No? Seamos felices, la verdad es que hay que trabajar por nosotros mismos, y mientras hagamos bien las cosas. Como siempre ha sido. Sí, exactamente. Como siempre ha sido. No, no, no seamos, este, borregos de nadie, punto. O sea, siempre sencillamente pensemos las cosas, no digamos que lo pensamos, ya las cosas sucedieron, vamos a seguir con nuestra vida, este, pensemos que las cosas van a salir bien, y si no, exijamos a quien sea. Simón. Así de simple. Y bueno, el día de hoy, en este primero día de julio, debajo las capuchas del dos mil dieciocho, yo soy el testigo. Y no te he cambiado todavía la entrada, ¿Eh? ¿Por qué no me has cambiado eso? Porque andado en chinga, por eso. Sí, pero te digo que por lo menos pongas esta señora, que no he podido, no, perdón, no he podido encontrar las fotografías de Mimi Montes, ni las he buscado, la verdad es que sí estuve bien notariado la semana pasada. Su hermana que se llamaba, ¿Vamos a echarle? Este Mimi Montes. Ay, mi 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 miedo. Por eso, vamos a echarle Montes. Sí, exactamente. Y este, bueno, pues, aquí ya estamos iniciando este bonito programa de lucha libre. Insisto, este, saludos a profesor Cervor aquí. Ya vamos a dedicarnos a esto, ya estamos en nuestra etapa, en otro rollo. Y hay que echarle ganas porque la verdad es que la lucha libre sí está dando de qué hablar. Eh, a diferencia de los del año pasado que puta, hay veces que llegábamos al programa y de qué hablamos, no pasó nada. Ah, bueno, con con tu cabezota siempre hay cosas de qué hablar. Bueno, pues ahí este, estamos y ¿Qué vamos a tener el día de hoy, mi querido? Pues muchas cosas, mira, voy a empezar por Facebookando porque este video seguramente ya lo han de haber visto en las redes. De la lucha extrema. Qué madraso. Oh. Sí le le dio. Ese carne es, en general, ese temor es Tulu también, saludotes. Fíjate que a mí no me hicieron eso. Ajá. Pero, pero ayer después de que estuve sentado todo el mugroso día, llegué a la casa con un dolor de espalda que no tienes idea. Y te dieron ganas de que te hicieran así un. Van a enderezarme. Digo, no le pasó gran cosa. Hay uno en Facebook que sí está muy cabrón de un pendejo que se aventó de una escalera. Ajá. A una mesa con esas características, pero de frente. Ok. Y cayó con el pecho y se le dobló, se le atoró este los pies en la escalera y sí se le dobló toda la espalda. O sea, ahí ya valió madres el pendejo por andar. Es que me estaba acordando de Charlie Manson, ¿te acuerdas? Que lo aventaron con la escalera, lo aventaron hacia afuera. Sí. Iba a caer creo que en unas mesas y no cayó. No, no el tan piedra, porque te acuerdas que a partir de ahí vino ya la fractura con la triple A porque no lo ayudó. Lo que siempre pasa, ¿no? De que ya se lastimaron y ya la chingada. Sí, pues es lo que siempre ha pasado ahí con triple A. Hay mucho de que habla, por ejemplo, a quien este mandaron a la frigada fue a Pentagón. Este. Primer Pentagón. Ajá, luego a uno de los cuates que eran la fuerza aérea triple A. Jesús que era Andrade. Ajá. Este, ¿cómo se llamaba este güey? No me acuerdo si era el Beno, ¿no? Uno de esos también se fracturó y ni dijeron agua va y y y se acabó. O sea, es lo malo de de que el luchador no esté protegido por ninguna ley, ni mucho menos. Y ahorita, por ejemplo, ya siempre estamos recordando el perrito aguayo porque siempre nos acordamos que, ¿cómo? Si conearon de que vamos a hacer y proteger la chingada y no pasó nada. No pasó lo que siempre pasa aquí. Sí, no. Vamos a hacer una ley, la ley perrito aguayo, la chingada. Sí. Las siguientes funciones había este la te acuerdas las ambulancias ahí en la puerta de la. Y exagerando. Y ya pasamos aquí lo que le pasó, por ejemplo, a Wotan, este. ¿Y qué pasó? Pues no pasó de todas maneras nada y ese cabrón se pudo haber muerto, ¿eh? Sí, no, 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 pero gruesamente y entonces, este, pues insisto, no hay nada, por ejemplo, los promotores no se hacen cargo. Déjame decirte que hace como año y medio, dos años, el hijo del solitario y con eso no les va a gustar. A mí no me gusta el cabrón, pero ahorita que les va a gustar menos. No le vas a agarrar a besos. No, no, pero no, es que eso no fue el rollo. A ver. Organizó unas funciones de lucha allá en Guadalajara. Ajá. Se le murió un luchador. Oh. Llegó la esposa, le dijo, pues, ¿qué onda, güey? Pues, hazte cargo. No, nomás, yo soy un pendejo, se dio la vuelta, yo, ¿por qué? Y vámonos, cabrón. Y el y el güey se murió, el luchador, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero voy a abudicar el nombre para que sepan de qué se trata. Este, y este cabrón así, mala onda, y el luchador no se murió inmediatamente, fue a dar al hospital. No, ninguna clase de ayuda, el güey dijo, pues, a mí me a mí qué chingos me importa. Oh. Y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, este, la señora se quedó sin el sostén de su casa, evidentemente no le daba al luchador para ganar el suficiente dinero para su casa. Luchando, él, él sostenía trabajando de otra forma. Tuvo de la fregada, pero bien de la fregada, entonces les voy a averiguar ese tipo de información. Pues sí. Y saben qué, vamos a averiguar todo lo que le pase a los luchadores, este, que fracturas, lo que sea, y lo vamos a estar denunciando aquí en Bajo Las Capuchas, porque sinceramente yo creo que hay que apoyar, y la única forma que nosotros tenemos de apoyar es denunciando, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero. Sí, creo que no, sí. Exactamente, pero que por lo menos se sepa qué es lo que le está pasando a los luchadores, ¿no? O sea, ya sea en triple A, en la empresa, si no haya duda, en cualquier arena, si ustedes ven algo que le haya pasado a algún luchador, vénganse con nosotros, y nosotros vamos a decir exactamente qué es lo que está pasando. Simón, cuéntenos qué pasa ahí. A nosotros nadie nos calle el hocico, y nunca ha sido así, a pesar de que pues otros medios siguen con lo mismo, nosotros vamos a tratar de ayudar con lo que podamos. Ah, porque los luchadores. Sí, bien, lame huevos los hijos de su máscara de Batman, y la verdad es que yo creo que la lucha libre se merece que se tenga la atención de la materia prima de la lucha libre, que es el luchador, no las empresas, ni los promotores que ahorita quieren brillar más que los pinches luchadores, y yo lo digo no porque ellos sean pinches, sino porque las empresas se los dicen, o que los referis también quieran brillar más, o sea, como que así no es la cosa. Bueno, pero si el motoriza, es que se me llena la arena. Sí, no, pues está cabrón, está muy cabrón. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice que ¿por qué será que consumir uno se lleva dos putas? Ya se llevaron como diez. No, es que no, no, están bien atrasados, este, está el ascharro, está este, el, ¿cómo se llama? El lancero. El lancero, ya hay que quedamos que el egipcio, Alejandro Rodríguez. Sí. Este, ¿qué qué estaba yo pensando? Mira, por ejemplo, en mayo se murieron más de cuatro. Ajá. De entrada, que ahorita no nos acordamos, este, pero vamos a hacer la lista para el final de año. El ángel. Porque este año ha sido trágico, pero trágico. Cuando llegue a noviembre vamos a poner un pinche, este, ofrendón. Pero tremendo, y vamos a hablar de todos ellos, ¿no? Y este, pues es que sí está cañón. Ahora no sé qué ha pasado, pero ahora sí que han agarrado parejo con todos ellos, y sobre todo con todos aquellos que estaban pidiendo una ayuda de parte del gobierno del DF, que, digo, no les dieron ninguna ayuda porque, pues, no les corresponde. Ellos trabajaban para ciertas empresas que tenían que haberse hecho cargo. Bueno, todavía, o sea, por ejemplo, eh, todavía por ahí ande el hombre bala, la guía siux, o sea, hay gente que de todas maneras. Sangre fría, o el hermano muerte, primero, segunda versión, este, que que la verdad es que están muy mal, y y y nadie los ayudó, y sobre todo las empresas por las que trabajaron, ¿no? Digo, por ejemplo, ya no se puede decir nada de Francisco Flores, porque pues ya fue, se acabó, o sea, ya no existe esa empresa, ¿no? Pero la verdad es que sí, un seguro de vida deberían de contratarles a los luchadores, y los luchadores no se dejen, o sea, quieren luchar en la México, en la México, está bien, o quieren luchar con triple A, está bien, pero exigiendo, o sea, si un día todos los luchadores de triple A dicen, y y digo, no van a perder nada más que la televisión, no sean egolatras, o sea, cuídense, no vamos a luchar y vamos a decirle a este güey, no lo vamos a decir ni más, de saber quién llega a su pinche función. Imagínate que llegue a los Saludos de Los Ángeles, California. Saludito. Llegas a Triple Manía, este, y no va ni un luchador. A ver qué hace este pinche enano. Ah, pues es boicot. Sí, ¿no? La triple A va a decir, ah, sí, güey, yo voy a poner mi Psycho Clown, porque el nombre me pertenece, ¿no? Ok. Yo voy a poner, este, a todo mi roster con otros, este, personas atrás de los personajes, porque los personajes. No, el chiste es que. Me pertenece. No, yo estoy completamente de acuerdo. Y esos son los originales, porque me pertenece. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que sea un boicot completo, en donde ni un solo luchador se preste alguna mamada. Oye, ¿y quién va a luchar? Saludos, Martín Olalde. Ponte la pinche máscara, Dorian, y sube tú, güey. Ah, pues, ojalá eso se diera, pero ya sabemos que siempre hay güeyes que por un dinerito, mira, aquí tiene sus nalguitas. Es más, ni siquiera por dinero, que es lo peor de todo, cabrón. Que los pongan en televisión. Exactamente, por, o sea, no valoran su trabajo, son luchadores chafas. Ni el de los demás. No, cabrón, está cabrón. No, 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 no. Una torta y un refresco. Sí, no, y nada más por salir en la tele, no, no mamen, o sea, y se están arriesgando, están jugándose la vida. Luego agarra luchadores así que de barriada. Ah, si no, vino este güey y le voy a poner la máscara a este otro pendejo, porque así los tratan. Aunque usted no lo, ustedes no lo sepan, o sea, ese cabrón habla mierda de todos ustedes, porque son su pinche basura que lucha cuando, este, él quiere y hace lo que, este, quiere con ustedes. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ahorita vamos a decir, ¿por qué? ¿Qué más tenemos? Eh, pues mira, empezamos desde acá, ¿no? A ver. El cartel de la Liga Elite. Veintiuno de julio del dos mil dieciocho. Triple A contra la Liga Elite, que ya sabemos que es. La buena mamada. Es como, este, cuando llegó. Hazme el favor. Es la triple A contra la triple A. Pues sí, cuando, ¿sabes quién es una jalada? Sí, y aparte también era triple A contra triple L, una empresa que no existía. Este, lo que hizo allá MacMahon, que se lo piratearon. Ah. Lo de la, este, WWE. Y New World Order, ¿no? Sí, no, 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 WCW, la empresa que era de Eric Bishop. Y dijo, no, pues es que mi empresa como tras la otra. Sí, yo la veo un comprado, cabrón. Ah, sí, ya. Y gastaron una la nota para comprarla para que al final de cuentas no hicieran nada y siguieran con los mismos luchadores que tenían. Aquí es la misma pendejada, o sea, no quieren vernos caras de animales. No hay Liga Elite. No, no están representando nada porque si nosotros revisamos las carteleras que presentaban en la Liga Elite, ni uno de los luchadores base de la Liga Elite. A ver, el Golden Magic está, ¿eh? Y mira que sí le dieron mucho. Sí, pero sí le dieron, pero ese, pero acuérdate que estaba, por ejemplo, el Dr. Wagner Jr. Mira, el máximo y la máscara contra el trauma primero y trauma segundo, ese se me antoja. Pero el trauma, los traumas ya estaban luchando. Ahí en Triple A. La Ceuxis está ahí en la primera lucha, con la Keira y la Lady Maravilla. ¿A eso se vendió? Contra la Fabia Pache y la Hiedra. La Hiedra. No, pues la Hiedra es la hija de... ¿Y dice Vanila? ¿A dónde? Ahí es Vanila. Oh. No, qué, qué, qué jalado. Pero bueno, en fin, no existe Liga Elite, no es una contraparte, no es una empresa contra una empresa. Simple y sencillamente Triple A compró Liga Elite porque la Liga Elite tiene un contrato con TV Azteca y lo que quieren hacer es pasar las luchas por allá. Pero por ejemplo, si traen a Electroshock, ah, si voy, no hay pedo, pues ya me están pagando, ¿no? No hay ninguna bronca. El L.A. Park, pues es un luchador que cobra donde lo llamen. ¿Y no se te antoja L.A. Park contra este el Dr. Wagner, el Psycho Clown y el hijo del fantasma? No, ya no. Lo siento, digo, ¿quieren por...? ¿Vas a ver a ser la triple colemanía? Nada más falta este... Es que, perdón, pero es mi amigo el Dr. Wagner, el buen Manuel, pero ya sin máscara no. ¡Manolo! Ya sin máscara ya. ¡Manolo! No tiene, no tiene rollo. 20 segundos. Bueno, pero vámonos a la primera, primera caída. Y aunque pongan al Dr. Wagner con Psycho Clown, me vale madres. Con el Psycho Clown. Sí, Psycho Clown. Vámonos. Vámonos, 10 segundos, vámonos a este, al Facebook. Vámonos al Facebook, síganos, por favor. Síganos, bandita, adiós. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí iniciando la primera caída de este bonito programa de lucha libre que se llama Bajo las capuchas o por Facebook y nos da mucho gusto estar con ustedes en este lunes de nueva época. No, precisamente para nosotros, nosotros ya tenemos... Oye, que el próximo lunes no vas a estar, ¿verdad? Y tú tampoco. Yo tampoco. Ajá, pues el próximo lunes no va a haber programa, creo que nos merecemos unas vacaciones. Puerto Vallarta me espera. Y a mí Mérida, la bella Mérida. Vamos a ir a darnos una vuelta. Mare. Sí, Mare, puro Mare de un lado y del otro. El Pacífico y el Atlántico. El Pacífico y el Atlántico, así como tienes luego los ojos, uno pa' allá y otro pa' acá. Sí, no, sobre todo cuando viene por un lado la reata y por el otro lado viene mañana. Así es. La vecina. ¿Se te va la mirada cuando ves la reata? No, a la reata, a Ingrid Brans, por un lado, y Vanessa Oyarzún por el otro, que ya próximamente va a estar aquí en el programa. Digo, no, la próxima semana. Ya te tardaste. Ya lo habíamos, este, platicado que iba a ser en julio, no iba a ser, este, todavía en julio. Ya estamos en julio. Ah, pues sí, pero hoy no viene. La próxima semana. Ya estamos en julio. No va a haber nadie. Pero ya, ya va a estar, a ver si les tenemos la sorpresa para dentro de dos programas. Y bueno, vamos a seguir con el. ¿De qué llegó este, esta semana? ¿Quién llegó? Sí, por ese mortal cayó de pie. A ver, vean eso. No, prospera. ¿Y quién aparece, Julio? ¡Es Venta el 0M! ¡Aquí está, señores y señores! ¿De dónde demonios salió? Esto es la locura. ¡Venta el 0M! Enfrentando ahí. El 0M, señores y señores. Enfrentando así a Carisma. Carístico. ¿Por qué demonios apareció de la nada? Carístico. ¿Y a veces decías que qué nombre te enseñó todavía? ¡El catafixio! Es el carístico. ¡El místicismo, el místico, el sin cara! ¿Dónde está Volador? ¿Dónde está el valiente? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la colaboración? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está el zorro? Oye, la gente, es lo que me gusta. Debo de reconocer que la llegada de las, este, de las hijas Lutero, está haciendo un cambio que se nota muchísimo dentro de las funciones de la Arena México. Me gusta ver al Mayman ahí. Y me gusta ver este, al Penta 0M. O.M. 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 Ahí está el valiente, ¿no? Ahí está el valiente. O.M. O.M. O.M., parece. A ver, hechicero. A ver, hechicero. Le volteó bandera a Carístico. Y este es el Charlie Rockstar. Así es. El único no aquí en el Consejo Mundial es el hombre que ha revolucionado la lucha libre profesional. Y aquí está Penta 0M. Bueno, si querés que alguien defendiera a Carístico. o sea hace cuánto veías eso en la triple a haciendo mucho sí y no lo que pasa es que es un poquito por ejemplo tirantes ya no ha hecho tanto como hacía antes de acuerdo que era muy abierto su juego no no yo lo sé por los personajes no sé quién la puerta no la verdad es por los personajes de triple a que sin embargo tiene mucho pegue porque de ellos se salieron el frente a 0 m se salió el cibernético también especial de rockstar el zorro y ahí sí ya te crees como que la cosa es diferente a lo que está haciendo en triple a que se recicla en sus propios personajes si éste ya han estado fuera de y te lo cumplí que iba a venir hasta tu casa a buscarte a tu casa a tu casa ahora sigue a su casa hay que estar requete feo ese mira que no está mal hecho el güey está bien mejor que me llama la atención que en lugar de ponerles al místico enoja la gente pero con este güey sí y lo que pasa es que yo creo que es una combinación o sea el personaje no es malo pero necesitas este confrontarlo con alguien para que pueda jalar bien porque con el roster de como todos son iguales te da lo mismo si lo pones con el roster de la arena méxico te va a dar sí pero pero yo estoy yo soy yo soy yo soy padre quién es hoy por hoy el número un ahora te ponga tú a tu ídolo fíjate que insisto porque y la gente no si no la verdad es que si es una muy sabes por sobre todo porque porque esto puede decir son independientes el mismo carístico es independiente que haya dicho que su casa cuando tiene cualquier otro lado menos en triple a carístico me rompiste en la máscara antes que nada en esta casa de la lucha libre te faltaron dos cosas sí oye wey se supone que estás medio muerto se le va el personaje mira penta hoy sí aplaudo a mi casa porque me trajo alguien que me ha estado amenazando y hoy por hoy la arena méxico se caracteriza como la casa de los mejores luchadores y por algo por algo estás llegando pero sabes que a ver qué dice daría y delante de esta gente aquí delante de este público que es mío ya piensa rápido refugiado jajaja y fíjate que por ejemplo ahorita que estamos viendo nos damos cuenta que dos de los participantes de la triple manía llegan aquí a la arena méxico el de apart ahorita y el 30 0 m porque a ver si vemos la lógica de que no estuviera el de apart en esta función sabía que darle todo este güey que no estaba programado que claro si entonces este digo no saquen de onda del ya tienen digamos este bajo la manga exactamente y el otro no se llega a dar si ese sino y si se va a dar va a saber que si se va a dar lo de rush contra el de a park y el que va a salir perdiendo va a ser dorian porque mira fíjate que todo lo que se logra tienen buenos llenos con entradas reales no con este boletos regalados como lo hace la triple a aunque se enojen que lo digas sobre todo que tienes los ojos del medio este en tu casa no sí exactamente y que insisto el consejo mundial de lucha libre le invirtió muy buena lana para poder seguir filmando tal y como lo hacían cuando grabó que bueno porque la pasada el año pasado realmente me los empinaron porque con la función que tuvo la triple a de su triple manía que no hubo función similar en el con el consejo no para nada digo la máscara de bagner pesaba mucho pero latimosamente empezó tan demasiado que a él cuando se la quitó le quitó un peso de encima pero todo el balón la verdad y no no es mala onda pero si bagner ya sin máscara y por ejemplo a ver qué nos dice bueno dile porque está la presentación muy larga a ver toda la presentación para que luego no digan ay es que te estás pirateando estamos dando el crédito y lo cumpliste llegaste a la arena méxico se lo dije lo estuve acorralando en bastantes arenas independientes de todo la república y bueno se lo dije se lo cumplí hoy vengo por carístico aquí a la arena méxico me interesa ese ese duelo y me interesa esa máscara que él trae sé que al ganársela y que mejor aquí me consolidaría yo aún más dentro de este negocio porque escoger esta fecha para llegar a atacar es algo que he estado planeando cautelosamente y creo que el día de hoy fue bueno elegí que él estuviera en la lucha estelar para venir a después los lucha brothers van a estar juntos en la arena méxico estamos ya trabajando aquí pues ya ya veremos más adelante si se puede dar como lucha brothers o fénix como técnico y yo como rudo en algún momento tuviste por ahí un acercamiento o más que un acercamiento un pique con dragon lee te interesaría primero carístico te interesaría primero dragon lee puedo con los dos juntos al mismo tiempo a dragon lee lo he encontrado en estados unidos hemos tuvimos unos roces por ahí por ahí también se va a pactar un mano a mano en estados unidos y el místico nadie lo pela vengo por carístico y vengo a ganarme todo el consejo mundial de lucha y el místico no ve a era te refieres es algo especial el místico no ve a era nadie lo pela que atacando a su máxima figura como lo es carístico está muy peleado y el tarde ya no es la máxima figura y el estandarte del consejo es la leyenda no te metas con la con la con la con la leyenda no 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 porque las dos las dos en el 85 aniversario para mí estaría súper bien fénix comentó que para él no le interesa ser el número uno aquí en el consejo mundial para penta que significa ahorita estar en el consejo y posteriormente en un futuro que para mí no no sé si quiero ser el número uno simplemente quiero llegar a quitarle la máscara mística carístico y a dragón después vamos sirviendo pero ahorita como que los sacrificios que estoy haciendo junto a tu hermano que sientes salen en este avienta el chiquilote escúpenlo para arriba y vuélvalo a cachar salir y explotar así la gente es más emotivo aún y vengo a entregarme al cien por ciento ojalá que la gente te recibiera de esa manera como lo hizo créeme lo que ni escuché como me recibieron yo estaba tan enfocado en carístico en verlo sufrir y arrancarle esa horrible máscara que tiene que me cegué y no no escuché no y cuando lo ves sin máscara mejor se la pones ya no está tan fea se ve más chida me cae se ve más chido con máscara sí me cae que rívanos bueno vamos a otra cosa vamos a otra cosa nada más déjame decirte una cosa este refresca un chingo de verdad sí claro mucho 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 me agradó ver esto me agradó ver a ella park qué bueno porque eres bien amargadote no pues es que hay que decir las cosas como son no y si te agrada algo pues oye lo disfrutas y te digo por ejemplo lo que se hacía antes en el torneo de cuatro caminos nada más por por decir algo que tiene mucha experiencia sobre todo por parte de los promotores es que te puedes programar tres días al cuando estaba vivo evidentemente en esos tiempos al solitario ok y lo dejabas dos o tres semanas fuera y luego regresaba y hasta yo me acuerdo que Fijito Bonales el este cómo se llama el el vocero ajá el el locutor o como se diga decía y la próxima semana reaparece el solitario la gente gritaba órale qué onda si de repente por ejemplo en la arena méxico no hace dos tres semanas dicen la próxima semana reaparece el de a park vas a oír lo mismo oh sí sobre todo porque son luchadores que luchan que son los que hacen valer su propia presencia y no el pinche promotor que se para con ellos y yo acá les voy a traer aquí una muy buena lucha y los otros pobres luchadores a sus lados en el medio güey o sea pinche enano mal hecho ya sabes a quién me estoy refiriendo no no sé de a quién te refiero no 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 pues saben que los que luchan son los luchadores yo nunca 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 recuerdo haber visto a Francisco Flores agarrar a moquetizas a nadie arriba de un oye yo recuerdo a Joaquín Roldán este sangrando arriba del ring y pelón porque perdió la cabellera y este güey también que se sube y ¡ay! está peor que Neymar cuando le hace a la mamada de que le pegaron no 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 ¿Cuál Neymar? ¿A poco todavía 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 no se acaba el mundial? no todavía no se acaba el mundial ya se había acabado hoy ¿verdad? bueno ese es otro rollo el asunto es que yo creo que cada quien debe de respetar al luchador y sobre todo todos los promotores pero bueno insisto volvemos otra vez a lo mismo si los luchadores no se respetan a ellos mismos es el otro güey que le importa pues sí pero bueno dentro retomando lo que estabas tú diciendo es muy bueno que vayan haciendo este tipo de combinaciones ahí ¿no? sí a mí me encantó y son cuartas que son este luchadores de contratación libre ahorita voy con este el consejo y la próxima semana con triple A que bueno o sea llegamos a tiempos como lo habíamos platicado más allá de lo que fue a mil máscaras o no en donde se presentaba donde donde quería el huracán también el santo etcétera se dan a respetar y eso es lo importante y no cualquier luchador se da a respetar así es que a los luchadores yo les este no a los que andan de independientes o que se presentan en X o Z arena y que van para grandes sino a los que se venden así gachamente pues saben que aprendan si a respetarse porque por ejemplo el cero el cero miedo era el pentagon junior dijo mi madre yo me voy y voy a hacer mi carrera ok te quitamos el nombre ay si te quitamos el nombre te ves muy bien joteando si no es que me acordé sabes de quien de Donald Trump cuando te acuerdas que le hizo ay están bien locos ahora si me ando burlando de todo el mundo cálmate cálmate este como se llama y este que les quita el nombre pero pues ellos siguen pegándola y ahí está el cero miedo el cero M ajá no le le me quitaste el nombre me vale una reverenda chingada la gente me sigue así me sigue aún con que tenga otro nombre otra personalidad es lo que yo les decía de repente por ejemplo si a Mr. Niebla le quitas el nombre le pones otro nombre ajá le pones el apestoso por ejemplo si o sea güey va a seguir brillando de todas maneras eh así es nos vale cheques que tenga otro nombre o otro modelo de máscara o en fin ajá y ahorita por ejemplo en AAA no tienen algún luchador que diga me voy y voy a hacerla porque ya se les acabó el talento ay pues es que el modelo de negocio ha sido muy corto para ellos ¿no? si exactamente y que de repente no han pensado muy bien que es lo que va a pasar este a futuro si no han seguido nada más como resolviendo lo que se les ha ido presentando en corto han seguido este como se llama realmente no hay una planeación ahí no hay una visión así empresarial de con esos cabrones no 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 o sea ellos venden publicidad y y se refritían todo lo que hizo el tío párale de contar y el tío pues era otro rollo estos güey es como que agarraron su ganchito ganan dinero para ellos y explotan luchadores punto se acabó aunque los luchadores de repente digan no es cierto nos pagan un chingo a ver llévame a tu casa güey quiero que sea como la casa del mil máscaras así o como la casa de que tenía el santo a ver o alguna de las casas porque tenía varias a ver quiero que me digas que llegaste a ese nivel cabrón no pues no nunca jamás bueno nos quedan 15 segundos eh bueno vámonos a la segunda 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 caída si 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 ya sabemos pero antes comercialito llévame el buen la crema batida exactamente y lo estoy diciendo para que luego digan ay es que no estás usando mi canción ajá a ver bueno vamos a ver dice alejandra mnt saludos desde charlotte saluditos alejandra Juan Carlos dice esa lucha máscara contra máscara no se daría saludos la de el carístico contra el penta ahorita no en el aniversario no posibilidades existen dos tres años porque no dice jesús villanueva aquí los veo desde chicago saludos hasta chicago hasta la tierra de elliot nes frank nitty y al capón al capone al capone al capone de los discos ay que bárbaro pero queremos más al capone las chelas saludos ya se acabó la ley seca verdad ya ya se acabó la ley seca dijo dice calderón que señor ya se acabó la ley seca ah que está metiendo la cabezota por este por la ventanita del oxo exactamente este dice fredo lucio saludos perla mendoza martínez gómez hola saludos están en vivo o repetición no estamos en vivo completamente en vivo ya todo volumen ya este aquí siempre nos olvida este saludar siempre dices en la repetición así te saludo no sé qué y siempre se te olvida siempre se me olvida es que necesitamos secretaria hermano este al rambo junior creo que era ah creo que es el ok saluditos al rambo junior y si no dinos otra vez saludarte porque se me olvida y para los que nos están escuchando en podcast las canciones que acaban de escuchar es de la banda ashura de nuestro amigo felipe reina licona ya el y gutieros en la batería josel chino salinas en la guitarra y felipe reina en el bajo y la voz la banda oaxaqueña se forma entre amigos que desde la escuela sueñan con ser iguales a sus ídolos musicales y tocar rock pesado con guitarras distorsionadas y baterías contundentes ashura es un nuevo proyecto que se propone el rock hardcoreizado y busca denunciar la falta de libertad personal en la que el mundo contemporáneo nos sume formado desde finales del 2017 este proyecto presenta su primer ep titulado transmutación con cinco canciones inéditas en un momento histórico donde la tendencia al rock empieza a dejar de lado a la contundencia ashura busca mostrar el nuevo público una propuesta de rock pesado ya que pretende ser un llamado a la reflexión y a la coincidencia de los tiempos que vivimos oh very good bueno pues ese es el proyecto que nos están este compartiendo y que ustedes van a poder escuchar en el podcast o ya se ya se chutaron por las trompas de usted aquí aquí don luis lovecraft saluditos jorge coronel saludos desde los ángeles california de jorge coronel saludos hasta los ángeles california ya ya este quieres entonces que te ponga que lo de rush y dorian o empezamos con el chicano vamos a empezar con el chicano para que salga todavía en lo que es este el la transmisión por facebook ya sabemos que va a haber repetición el miércoles pero vamos a hablar de no este miércoles no puedo el próximo no porque voy a estar en chinga los este en los ensayos el próximo viernes estoy en el teatro de la ciudad viernes y sábado con el coro en nueva york el domingo estamos este en puerto vallarta y me regresan hasta el lunes así que por eso no tenemos programa el lunes así es que alíense de la repetición también nos van a extrañar me cae entonces vamos a estar como semana y media afuera pero saben que vamos a regresar pero ya sin el color verde folder aquí en la piel está así está cañón les promete regresar pero más tostadito o sea él por el este pacífico y yo por el atlántico o sea vamos a regresar tostados pero de diferentes mares del otro lado del otro ajá caribbean ruth dice saludos para todos y el piloto infernal dice habrá vídeos de la telenovela la fuerza del amor donde sale el cuchillo y solar saludos de pachuca no sé yo los he buscado en al menos en youtube yo los he buscado y no no hay vamos a ver si digo tenemos ahí un amigo en este tele risa a ver si nos proporciona algo para que vean algo de esas luchas olvídense la chingada novela o sea yo sé que era escrita por la novela la verdad sí lo que pasa es que lo tuvieron que acabar antes de tiempo o sea como que iba bien iba bien pero como que no tenía rating y la acabaron así en friega como se pudiera no por ejemplo hay otra novela que me gustaba de duardo palomo que se llamaba lista negra y esa estaba escrita por un escritor bueno y como ya se les venía el tiempo encima y no tenía rating la tuvieron que acabar y por ejemplo se supone que estaban detrás de un villano y resultó que al final de la serie el villano era el héroe de la serie ok pero nunca explicaron por qué un día se enfrentaron el villano y el héroe y el villano le portió su madre al héroe si era el mismo güey o que era una pelea de espejos que chingados bueno pues ahora ya tiene netflix don así que ahora ya puede ver más cosas exactamente pues vámonos con el chicano para bueno esto es lo de lucha wiki que dice chipano chicano power es un nombre real juan josé ávila y su historia de los hombres que utilizó como el invasor segundo el chicano power y el bronca su maestro el chico casasola y canaima chico casasola como hay el obituario es el treinta de junio dos mil dieciocho dice perdió su máscara con el ascharro y el gallo tapado el once de octubre del setenta y cinco en la plaza méxico como el chicano power y ante el villano primero el veintiuno de octubre del ochenta y seis en el toreo este como el bronca el bronca no dice nada fíjate del invasor dos no el invasor no déjame platicarte que era un luchador que se presentaba junto con el invasor uno en la pista revolución una máscara muy bonita que era negra que tenía en los ojos algo así como los neutrones está mira ahí está si mira salieron inclusive como personajes de estampitas de estampitas y y pues una máscara muy sencilla no también perdió la máscara como el invasor pues ni modo no pero este déjenme platicarles que del chicano power es uno de esos grandes personajes que se le ocurrieron precisamente a valente pérez y cuando perdió la máscara no viene ahí en nucha wiki perdió la máscara junto a sangre fría o sea el chicano como no así viene dice el once de octubre setenta y cinco perdió las máscaras ante la charro gallo tapado y perdió el chicano power y sangre fría en la plaza méxico en esa época en donde se daban buenas funciones en la plaza méxico también por ejemplo hay desenmascarado en el halcón y el doctor bagner a los gemelos diablo este y había realmente muy 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 buenos programas precisamente a la en la plaza méxico que pues ahorita va a tener a un lado un este centro comercial adiós estadio azul adiós estadio azul ya no fui a ver la el último partido del cruz azul que tampoco ya sirve la camiseta se supone que era para que perdieran le pusieron la camiseta a los coreanos digo es que le le pusieron la camiseta este a los suecos a naya y ahí sí sí jalón no se le fue la magia bueno déjenme mencionarles entonces que él cuando estuvo en el la pista por revolución cuando con el invasor uno pues no realmente no hizo gran cosa sin embargo el físico que tenía era muy portentoso tenía tanto tanto poder que él podía digo no sé si las hagan pero creo que ya no las secciones amarillas las chonchotas ya no las hacen verdad no ya no ya bueno él rompía con las manos un librote que que será unos quince centímetros de de grueso no hay como te gusta eh de veras este ahí está mira está como el broncas sí no el tuyo no que mi libro mira mi libro sí ya sé que está como el broncas bueno era una cosa así para que de grosor sí hombre este que que de grosor tenía como quince centímetros de de ancho y él lo rompía con las manos por ahí no me dio tiempo y yo quería buscar las fotografías pero como a ver te voy a ir haciendo tus pendientes eh porque me llevo las fotografías de las máscaras diseñadas por mil máscaras o sea las diseñadas por mil máscaras para mil máscaras no 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 ahora nos debes entonces lo de la sección amarilla nos debes este que dices tú las fotos también más del broncas del del broncas los también tengo fotos del invasor en luchas en la pista revolución no estoy muy seguro pero creo que en el archivo este tengo donde perdió la la máscara este bueno y ya deberías de hacer tu archivo como la testicueva sí la testicueva es que sí es una testicueva pero yo soy un des 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 cálmate cálmate ya eres aclantis me acordé sabes de quién de ricky ricky canallín como que quería decir otra cosa y lo que se le fue ocurriendo no fue inventando pero bueno es otro rollo entonces este de la mente de valente pérez surgió el nombre de chicano power al mismo tiempo que el de sangre fría al mismo tiempo que el de las charro todos son contemporáneos el gallo tapado también el gallo tapado también este todos te digo que todos son contemporáneos y venidos de una muy buenamente como la de valente pérez este él llegó a luchar con el solitario con el santo con todos ellos mil máscaras también es de valente pérez también es valente pérez nada más que mil máscaras fue creado en el sesenta y cuatro así de otra generación pero del mismo valente del mismo valente dos caras el psicodélico para que se ubiquen digamos que niveles de personajes creo el señor sí exactamente de hecho le empezaron a copiar el primero fue este héctor valero que copió más este bueno no copió los personajes pero sí copió el concepto de crear personajes por ejemplo el personaje más importante de héctor fue el halcón y luego por ejemplo cuchillo era de héctor y el metiembras el rambo el metiembras era también de valente ok digamos que fue el segundo gran personaje de valente pérez con un cuate que pues realmente no ni ni el mil máscaras ni tinieblas eran luchadores así que digamos de cuna dijeron vamos a ponernos a luchar sino que los agarró y vente pues sabes que me gusta es para luchar y ahora sobre la marcha los fue preparando sobre la marcha los fue preparando no este al primer mil máscaras evidentemente también a jorge galindo que no se sentía preparado porque ya le surgía que saliera y dijo no no me aviento ahorita no me aviento ya después este se volvió el haz de oros perdió la máscara y regresó con otro personaje que no les voy a decir quién por respeto a él pero en mascarado de los setentas y todavía en los ochentas otro personaje creado por valente pérez oye como este mismo del chicano power que estaba yo buscando este vídeos lo único que encontré pues eran de un chicano power que luchó en la triple a es que es su hermano ok primero le pusieron chicano power 2 y después chicano power 1 y de hecho tiene una página de facebook y él comenzando luchando como el hombre increíble el de la máscara verde el de la máscara verde así ya sé cuál es sí porque el otro era el hombre verde el que era después el acertijo ahí en la empresa mexicana de lucha libre ese era otro y no estaba tan mamerto ok que te acuerdas que como hombre verde se ponía nada más como una mallita una mallita verde pero ayer me tocó ir a una vez a la pista revolución donde perdió la cabellera con franco colombo imagínate no pues otro rollo bueno entonces este te mencionaba acerca del chicano power una máscara muy bonita a mí me gusta mucho o sea el concepto de las rayas y el antifaz ese como corridito era muy padre y la verdad es que si tenía mucho pegue con la gente o digo me parece que su personaje duró poco enmascarado había una revista que se llamaba amor y fútbol que de repente hacía y era después este era una fotonovela ok y metían muchos luchadores y uno de ellos fue el chicano power hicieron una historia bien truculenta que no sé ojalá y pudiera alguien tener esa revista en donde sale primero con máscara como buen personaje y ya después sale sin máscara con todo el trauma que le causó perder la máscara que hasta la tenía encima de la cama y la veía y se la ponía y la fregada pero lo que había sucedido no era una buena revista te estaba bien pensado el asunto de las historias y salen viejas encueradas casi con razón la leías casi no estaba yo chavo son por eso setenta y seis setenta y siete no que me voy o sea yo de niño veía las máscaras y papá compra esa revista porque sale tal enmascarado ahí salió por ejemplo el acharro chicano power creo que salió el cobarde muy buenas fotonovelas y se me hacen que era del escritor que no sé quién era de las fotonovelas minis que venían dentro de la revista lucha libre ok muy bien pensadas y eso evidentemente como influencia de jose g cruz ajá como ves y bueno pues lastimosamente perdió la máscara este junto con este sangre fría se reenmascaró como el broncas este que seguía siendo muy poderoso pero ya no se veía tan grandote ok no quiero decir que se haya chaparrado sino como que el equipo ya no lo hacía ver tan imponente como el chicano power este y ya no más tiempo enmascarado como el broncas y que también era un personaje de valente pérez oh imagínate pues los creó todos creó a ese creó a el azteca de oro que también perdió la máscara con el villano primero el azteca de oro se me suena como a brandy si no sabes quién era el azteca de oro era este martín escobedo hermano de la américa salvaje sí pero te iba a decir que era hermano postizo porque eran primos no eran hermanos era martín y este y y jose escobedo y ambos estaban emparentados con este el el otro como se llamaba hay que que falleció que lo asesinaron martín jose y el otro que es que escobedo no me acuerdo cómo se llamaba y él era como de los sesentas entonces como que la familia escobedo tuvo muy buenos representantes en la lucha libre dentro de la lucha libre nada más que estos dos decidieron mascararse no y este como se llama por ejemplo martín era personaje de valente y américa salvaje era personaje de héctor oh era como este esta lucha que hicieron del halcón contra mil máscaras máscara contra máscara si será héctor valero contra valente pérez a un personaje de héctor valero contra el personaje de este valente y que ninguno de los personajes de héctor llegó a ser tan grande digo que héctor creó al halcón creó a cuchillo al este treinta y dos al este corto con cuarenta y cinco que esos no no la pegaron a cosmos que más o menos la pegó pero no 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 de forma tan grande a bollero a chú todos esos eran personajes de al chú salud y el que digamos que trató de seguir con la misma tónica fue este ricardo morales en box y lucha que lo que más lo más grande que creo fue al este ojo de tigre estaba tarpón estaba este fuego infierno no infierno era de este de héctor perdón este pero si estaba el al rojo vivo al rojo vivo también era personaje de ricardo morales creo que era más importante que creo que también el guerrero no 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 al rojo vivo era este hay ahorita al otro era tierra viento y fuego ya tierra viento y fuego es cierto si no nada tenía que ver y tierra viento y fuego no creo que era de valero digo de de valente pero no estoy muy seguro ya luego vinieron los personajes de peña está bien pichas sin chiste la verdad lo que pasa por ejemplo en la parca se la se la fusiló de un personaje de batman pero de la versión mexicana que le pusieron la parca pero se llamaba de ripper en estados unidos como o sea y el personaje de la chiva rayada y el chamagol de la jose ramona jose raro este duro indirecto desviado y aguado estaban cabrón esos personajes muy idiotas sinceramente pero digo esos días eran creados sobre la macho por el octagón el octagón también está y el octagón que llegó a ser estrella pero de puro chiripazo a ver si ponemos un poquito de eso que dijiste hace algunos meses vino fuerza a agarrar a una función especial y a pesar de tener una gran rivalidad con octagón también ya lanzó el desafío atlantis de un ejemplo de máscara contra máscara yo creo que aquí lo importante es que él y yo estamos muy acoplados hay muchos años de trabajar juntos sabemos perfectamente son difíciles pero también sabemos a dónde cojean a dónde podemos acabar con ellos fuerza guerrera lo correteado cuantos años me deja años y años desde que se cuelga la máscara y siempre sale por la tangente y ahora quiere con mi parejón y que pues nada tonto quiere en la arena méxico no me va a poner celoso no es pero primero que se ponga los cuantos primero que me ven a mí o que busque un aliado para mí pero festejamos entre cinco años y ya después ya ya después ya quitamos la máscara y después hay una fiesta ya ves nos quedan cuarenta segundos eh pues ya nos vamos a la caída secreta o es la primera caída esta no esta ya es la segunda caída entonces a la tercera tercera caída no se olviden descargar este nuestro podcast de itunes para que reciban de manera automática si y recuerden que la próxima semana no hay programa sino de este lunes al otro y el miércoles no hay repetición no hay repetición así que nos van a tener que aguantar sin nuestra presencia extrañenos órale pues órale que estén muy bien y nos vemos en la caída secreta adiós bueno ya estamos aquí de regreso en la tercera caída y la verdad es que ahora sí vamos a hablar mal del pinche dorian roldán antes de irnos este no quiere escuchar primero al racho luego primero al dorian a ver primero al rach el rush ahí te va el rush a ver ese ruido vale oro y escuché el mensaje que me dijo sin tanto bla 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 esto va dirigido para ti para ti perro para ti hey sabes que eres el único que le voy a apostar esta cabellera se viene el 14 aniversario 14 de septiembre 85 aniversario 14 de septiembre ya estoy como tu coach a parte de su madre pinche miguel y también este aniversario no van a ganar de las greñas miedo no existe para el toro blanco quiero esa lucha la quiero y la quiero aquí en mi casa ahora todos dicen por ahí andan diciendo que ya lo corrieron aquí no corren a nadie aquí yo lo pedí aquí la afición lo pidieron y estas luchas se van a dar cada que ustedes quieran yo aquí estoy firme julio apúntalo 14 de septiembre 14 de septiembre ya que digo 14 aniversario 14 de septiembre aniversario 85 repita terminó que salió el 15 huella independientemente gane o pierda esto va a quedar para la historia y yo quiero quedar en la historia él ya para cumple tus compromisos y aquí te espero sí o sea nadie lo corrió y siguen hablando de él porque te acuerdas que antes este corrían alguien y ni madres estás ya vetado y nadie habla de ti pero no lo castigaron no por eso o sea es que mucha gente dice que lo corrieron que lo castigaron no siguen hablando de él porque este asunto sigue corriendo ahora en ese sentido al que está más adolorido que le lleve el culo pero con ganas es el biche dorian dorian roldán siguen las sorpresas no las noticias camino a la manía cuando faltan realmente dos meses para triple manía 26 ahora la alianza nueva con los videojuegos y también va a iniciar una competencia no con lucha libre que opinas al respecto yo creo que realmente la apertura que se ha dado como lo comentaba este año en la lucha libre ha sido espectacular el hecho y hace ratito también en otra entrevista me preguntaban que en este momento realmente esta reunión realmente esta reunión con Ernesto Santillán y con la gente con los dueños de Liga Elite lleva mucho tiempo recuerdo que hace un par de años nos reunimos después de su primer ya le creo que no va a hacer un video correcto que tuvieron con la gente de la competencia pero bueno todo el mundo sabe bien que por demás la televisora de los intereses que ellos representaban los intereses que nosotros representábamos la madre wey compraban el pinche concepto así como no viene con su empresa contra la nuestra la vaga que para las mismas empresas que poder hacer una gira de esto el hecho de tener algunos eventos televisados el hecho de poder enfrentarnos con algunas con algunos luchadores que mucho que llevan ya mucho tiempo de no estar en trip que nunca han estado como grandes valores como Golden Magic este bandido creo que es muy interesante para también para nuestros elementos y pues bueno veamos veamos que pasa yo creo que la primera muestra es el 21 de julio en el conde de la barrera y de ahí he visto las oportunidades que nos vayan saliendo a ti parece que te pusieron este alfileres de los canales la esquina conformada por elementos de tripla el ejemplo más claro es el fantasma y psycho clown en una misma esquina esa tensión como poder manejarla enfrentándose a otra empresa y Dr. Wagner y Elia Park y Electroshock y un luchador sorpresa yo creo que aquí el tema es no solamente es la tensión de la lucha es la tensión del momento que va a representar el estarse enfrentando contra elementos de otra compañía Electroshock y Elia Park volverse a ver en un evento grabado para la televisión creo que son elementos y factores que van a hacer que esta lucha sea muy explosiva que saque chispas hemos visto de lo que Elia Park es capaz y bueno creo que Wagner para nada se va a quedar atrás y vamos a ver un enfrentamiento adelátale march pero creo que es un gran preámbulo para el evento de triple manía ¿Qué opinión te merece que Elia Park está buscando la posibilidad de jugarse la máscara en el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando ya anunció un compromiso con... Ya le duelen ahí el culito, mira. Yo lo veo imposible pero la vida da sorpresas que creo que esta vez no las darán al menos este año. ¡Dale el culo del coraje! Más respeto eh, más respeto con el señorito con el señorito gordito dos ni siquiera el uno pero bueno en fin ahí está este... el doriancillo que por cierto eh... les prohibió usar el nombre del cibernético y al rey fénix también para llegar ahí al consejo o sea ya déjate de mamadas güey o sea... pues ya ya te la dejaron ir pues ya 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 disfrútalo ahora imposible güey y el día que llegue el madrazo que vas a regresar ahí como los que eran eran candidatos a la presidencia y ahorita dicen lo felicito señor a ver si es cierto a ver que le digan lo felicito señor Alonso y a sus muchachas ¡Opachi! ¿Cómo ves? Bueno, aquella eh... ¿Qué película vamos a ver el día de hoy? Vamos a meternos en este... la de los karatekas ¿Cómo se llaman? La llave mortal La llave mortal de mil máscaras María Cardenal y Roberto Cañedo Ana Luisa Pelufo Ana Luisa Pelufo Mira la edad que tenía en ese entonces Ahí están mil máscaras contra el fabuloso Blondi ¿no? Sí, eran los tiempos de triple A precisamente que llegó a presentarse por allá No, no triple A, perdón Mira dos caras campeón mundial Raimundo Velos Cinta Negra Tercer Dan Velosos con Z Kato Kungli Cinta Negra Quinto Dan Maestro en Judo como Yoshi Yamamoto Es luchador En la llave mortal Fíjate que eh... Bueno, no es cierto, no es los tiempos de la triple A Estos son los tiempos que empezaron a sacar... Gran Amada Gran Amada Maestro en Judo Tercer Dan Blue Demon Junior Fíjate ya está ahí Scorpion La Shadow Junior Ya está ahí Maestro en Karate y Judo ¡Brazo con S! Con S ¡Qué horror! No, están chidos eh No, no es tan cañón Es la... No, yo... Y esta era una película... Argumento... ¡Aron Rodríguez! ¡Aron Rodríguez! ¿Ahí dice? Eh... Nadie dice que no Director de Fotografía No... Está cañón eh No, no... O sea... Y el güey... Hijo... No... No puedo revisar esto ¿Eh? ¿Cuál? Ajá... Carlos Torres de la música Jajaja ¿Productor? ¡Aron Rodríguez! ¡Dickerson! ¡Salud! Otro mal director, pero bueno... Francisco Guerrero Ajá... Su planchito... ¡Oh! Ponme ese gordito para hacerle una planchita, mano Pero... ¿Sabes qué? Con todo y todo... La verdad es que este tipo de películas sí me gustan, güey O sea... Debo de concesar mi pecado... O sea... Esas son como eh... Las funciones de la Arena México de los años ochentas, ¿no? De finales de los ochentas, pero cuando ya había televisión, antes de que llegara a la AAA Por eso es como... Cuando veías luchas de este... de Liz Mark, del Faraón... Sí... Acuérdate que Blondie tuvo este... Sí... Rivalidad con Liz Mark... Precisamente... Se pudo... Se pensaba que podían llegar a una lucha de apuestas... A pesar de que el Blondie era peso completo y Liz Mark... Otra... A duras penas llegó a semi completo... Mira, ese fue por campeonato... Pues el campeonato que siempre tiene... Mira todavía está este... Llanes... Imagínate... Imagínate... El Sol de Otumba... El Sol de Otumba... Enrique Llanes... Enrique Llanes... Ajá... Donde niños y adultos... Lo admiran... Tomo Aregato... Yamamoto San... San... Oh... No sabía que usted hablara japonés... No soy experto en ese idioma, señorita... Pero entiendo lo suficiente... Es que si no como decía que quería al baño cuando estaba en Japón... Pipi Popo... Ajá... Cacá... Hot Talk... Se lo dije señorita leportera... No encontrarás nadie en este país... Que acepte mi reto... Dígame mil máscaras... ¿Tiene miedo? Mil máscaras... Ya se lo dije... Cuando se enteren... Fíjate que... El reto de Yoshi Yamamoto... Que estaba contando este... Kung Fu Junior... Sí... Que este... Que mil máscaras no soportaba que fumaran en los vestidores... Ajá... Y entonces lo que él contaba es que un día... Ya ves que Kung Fu y este... Y Kato Kun Lee tenían... La mecha muy corta... Sí, así es... Y que los cabrones se pusieron a fumar... Ajá... Este... Y cuando... Llegó mil máscaras y se enteró... Lo primero que dijo es que ya sabes... Hermoso pichiscándalo, ¿no? Claro, sí... Y luego cuando se enteró quiénes eran... Dejó de armarla de pedo, ¿no? Sí, vamos, claro... Ya luego... Estos cabrones se fueron a sentar uno al lado del otro... A seguir fumando... Ajá... Ahí... Casi expirándole el humo en las narices... Sí... Y este güey no dijo nada... Y este güey no dijo nada... Exactamente... No dijo nada... Lo que pasa es que... Mil máscaras... Allí como que... Era un cuate de impresión... A bobos... Que gente se decía... Ay, no, es que me va a hacer... Pero lo que era... Este... ¿Cómo se llama? Raymundo Veloz... Y este... Ahí está... Aguas... Aguas con ellos... Porque se apartían la madre... Pero con ganas... Pero con ganas... Este... Por ejemplo... Otro... Que... Que... Pues casi le partió su madre al mil... Ay, no me acuerdo quién era... Pero era de los sesentas... Que se fueron a... Que venían en un camión... Y según ellos... Ya muy enojados... O más bien según él... Ya muy enojado... No, pues vámonos aquí atrás del montecito... Y si te puede partir tu madre... Y después le dicen... No, ahí muere güey... Ya... No, pero es que... No, pues cómo voy a dejar de lucir... ¿Sabes qué güey? A la chingada... Por ejemplo... Una vez... Este... Lo que sucedió... Que... Creo que ya lo he comentado... Pero en una lucha... Se quiso pasar de listo con el Ángel Blanco Jr. Con Salomón Mesa... El original... Ok... Y del otro le dio una partida de madre... Pero de su tamaño... Fíjate que me gusta ver aquí a Roberto Cañedo... ¿Sabes por qué? Pues es como un clásico de películas de lucha libre... Él era precisamente... El estrangulador... De las películas del santo... Y salió en varias... Mira, trae su maletita llena de máscaras... Sí... Es que yo me voy a poner mi máscara del México... ¿Esta chava quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era conocidona... Muy guapa por cierto... De cierre su máscara... ¿Estas máscaras eran de quién? De Overmask... Esta todavía es de Ranulfo... Ok... Sí... Este... Y sobre todo que le quedaba muy larga del cuello... Mira... Pero... Este... Ya luego las que le habíamos visto ahorita... Ya con chipotes... Ah... Son del Superbólido... Es el único que le hace las máscaras gratis... Y eso porque dice que le hace un favor... Mil máscaras a la hora de ponerse sus máscaras... Con todo con al de no pagarlas... ¿No? Pero Don Roberto Cañedo... La verdad... Qué buena onda... Verlo... Este... Un actor... Ahora sí que con los vicios de los actores de ese tiempo... Pero otro rollo... Y a ver... ¿Qué parque es ese Mau? Este... El Parque Hundido... El Parque Hundido... Ahí cerca de su casa... Y ahí va a correr... Después de luchar... No... Pues está chido mano... O sea... ¿Se supone que es de madrugada ahí o qué? Se supone que es de madrugada... ¿Y se fue a correr al parque de madrugada? Sí, claro... No puede ser de otra manera... Bueno... Digo... Por favor... Ja, ja, ja... Y ahí va corriendo... Y ahí te va a salvar la muchacha chicha... De la película Gacha... O algo por el estilo... Porque va a haber unos güeyes que son mala onda... Ya sabes... ¿No? Y como si corriera con máscara por cualquier parte... Si este güey vivía por este... La herradura y todo ese rollo... ¡Ay ya me cansé mano! Voy a descansar un poco... Aquí me voy a echar una pestañita mano... Sí... Porque ya me cansé... Manuel... Traeme una cobijita... Y ahora qué pido... Los... O es que a lo mejor hay una feria ahí cerca... Sí a huevo claro... No... Mira... Ahí están... Es una película de... Con los Zumpalumpas... Con los Zumpalumpas... Y si es de madrugada... ¿Qué hace la doña ahí caminando? Ah... Pues es que está buscando cliente... ¡Ay no! Es de cierto... Ja, ja, ja... ¡Qué mala onda eh! Es que... Es ilógico ¿no? Pues sí... Digo... La verdad es ilógico... ¡Oh! ¿Qué pasa? John el superhéroe... ¡Oh! Son unos estúpidos... No le bajen los calzones... Toma güey... Al zurrillo el primero... ¡Órale! Sí... Este... No era el Ricky Boy... No... Es que no lo veo bien... Seguramente eran luchadores de la época ¿no? Sí... No, Ricky Boy... Tú dices por el look ¿no? Pues nada más le pusieron una peluca ahí... ¡Ah órale! Como para hacerlo pasar por punk... Sí... Por punk... You know... Entonces... Este... Bueno... Pues ahí se las está partiendo... Y ya se van... Y te digo como si anduvieran ahí... Sobre todo en los ochentas... Este... Con ese look... Te voy a estar como buscando a ver... ¿Dónde dejaron los calzones de la doña? Oh sí... Pero... Déjense los pongo... No se asuste... Esto está muy cacho... Déjame... You... You never see me without my mask... ¿Eh? Is because you don't see me without my mask... Recoge el zapato... No seas cabrón... ¿Qué ojéis? Mira... Sí... Todavía hasta le está revisando el abrigo... A ver si todavía le queda algo... Ajá... Y el otro... Este güey es tan loco... Y peor que los otros... Ja, ja... Y doña... ¿Qué hace con el abrigote y todo... En la madrugada y en el... Te digo... Te digo... En el parque... No... Pues está cañón... El asunto no... ¿Cuánta lógica? ¿Quién fue el argumentista? A ver... Comúnica... Comúnica con él... ¡Aaron Rodríguez! Soy yo campeón... Y luego se aparece este güey de la nada... Detrás de los... Matorrales... Soy yo campeón... Ah, te caes... Yo te iba a partir tus máscaras de Batman, mano... Y fíjate que tiene el look que tenía... Este... Cuando era el estrangulador... La mejor intención de intervenir en tu ayuda... Pero preferí no hacerlo... Porque me di cuenta que no necesitabas de nadie, hijo... ¡Qué feo te acomodaste! Y muy merecida... Es terrible, Galpan... Es terrible lo que está sucediendo en esta ciudad... El pandillerismo aumenta cada día más... Sabías que el índice... ¿Quién normal habla así, eh? Las edades promedio son de 10 a 15 años... ¡Muera qué información! Información que ayuda... Información que ayuda... No... Todos tenemos que ayudar a combatirla, Gaspar... Hoy en día es otra cosa... ¿Dónde está Melchor y Bartasari, Gaspar? ¿Dónde los dejaste, Manu? La prohibición y el alcohol... Ha contribuido a que se conviertan... En unos salvajes... ¿En unos salvajes? ¿No la grabaron ayer esta película? En unos asesinos... Ya sabes... ¡Oh, tababia! Es falta de educación, mi querido Gaspar... Ese es el verdadero problema... Su mamá no les pegó de chiquitos... ¿Ah, sí? ¡Eh, no! ¿Cómo? No, porque todos son ganadores... Todos son iguales... ¡Hala! Bueno, chútate el minuto que nos falta... Bueno, pues aquí está Melchor y el Máscaras llegando... Acá y Yoshimo Yamamoto lo va a seguir... ¡Déjame! Insisto... Es un placer culposo... Pero sí la vería... ¡Ja, ja, ja! Pues mira, a mí se me antoja como una película así... Para verla en la tarde... Mientras estoy comiendo... Sí... Termino de comer, le pongo pausa... Y a la... ¡Mira una máscara de coco! ¿Cómo le va a la niña? ¿Esa en la que trae puesta? La que trae puesta... ¿Cómo ves? ¡Oh! ¡Ah, qué rollo! ¡No, la voy a filmar! ¡Ejercitación! ¡Ejercitación! ¡Pues ya vámonos! Bueno, pues ya se está acabando el tiempo... Recuerden, próximo lunes no hay programa... Y estuvimos con ustedes ni más ni menos que... Mauricio, el tigre aguatl... ¡Jú! Ya cuando escuchen esto... Ya va a ser martes o miércoles... Así que, bueno, pues tengan una buena semana... Y lo que resta, ¿eh? Yo fui el testigo por esta ocasión... Y vamos a expresarnos... Nos escuchamos dentro de dos semanas... ¡Y! ¡Que la lucha sea! ¡Vamos! ¡Esta fue la tercera caída de esta función! ¡Pero seguimos en la concienda! ¡La próxima semana! ¡Vamos las capuchas! ¡Vamos las capuchas! ¡Bajo las capuchas! ¡Bajo las capuchas!